Jamón, queso, lacón, chorizo, sal, chichón y pereza. Dame una vez el reloj. Aprovecho. Dame una vez el reloj. Dame una vez el reloj. Dame una vez el reloj. Dame otra vez el reloj. Por supuesto el reloj. Dame otra vez el reloj. Por supuesto el reloj. Del reloj. Cada vez después el reloj. Vuelve una vez el reloj. De acuerdo con maje. ¡Gracias! 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 ¡Mira! Así es como se corta el jamón ¡Gracias! ¡Ves! ¡Fino! ¡¿Has visto?! ¡Claro! Toma, déjate una tapa, para que pruebe España. ¡Claro! 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 ¡Claro!